Bueno, muy bien, estamos a miércoles, es el día de hoy, estamos en la mitad de semana de nuestra semana de trading Hemos visto pues cosas muy interesantes, ¿no? Y muy buenas oportunidades de las que les vamos hablando, les vamos contando Para que ustedes las vayan viendo, ¿sí? Las vayan analizando, porque oportunidades así como hablábamos el día de ayer Pues se dan todos los días, ¿no? Todos los días vemos oportunidades en el mercado Que algunas veces las vemos más claras, por supuesto que sí, otras veces no se ven tan claras, pues no siempre va a ser tan claro y tan preciso, ¿listo? Pero pues oportunidades ahí están, ¿listo? Vamos a ir a lo que es euro dólar en este momento, vamos al marco diario Bien, hablamos el día de ayer de que esto posiblemente podría ser una formación en P, de continuación de tendencia alcista, ¿cierto? Pero pues muy posiblemente, vean lo que está pasando, el día de ayer se dejó una cola de piso y una cola de techo bien larga Y la vela realmente cerró pequeña, ¿no? Sabemos que esto para ser una vela del marco diario, realmente es una vela pequeña En velas de marco diario, pues queremos ver velas más grandes, ¿no? Velas como esta, velas así, o más o menos como estas ¿Listo? Pero si ustedes ven una vela así de marco diario, pues ya van a darse cuenta que es una vela pequeña Que hubo mucha volatilidad, mucha indecisión, que el precio lo subió, lo bajó Y prácticamente cerró casi en el mismo lugar en donde hizo la apertura ¿Listo? ¿El día de hoy qué está pasando con el día de hoy? Ustedes lo ven, el día de hoy está pasando algo muy similar, algo muy parecido Si se dan cuenta Es algo muy parecido a lo que está pasando Como que mucha volatilidad, está cerrando como pequeña Ya es medio día, todos sabemos que hasta ahora ya el volumen empieza a bajar un poco ¿Si? Vean lo que está pasando Como que vino hasta acá arriba a validar ayer Su intento de subir los precios otra vez Lo está rebotando nuevamente ¿Listo? Entonces vean que ya lo que es euro dólar Cuando la semana pasada nos daba señales claras Oportunidades claras Vean que el día de hoy ya está como generando esa duda, ¿no? Ya empieza a generar esa indecisión ¿Si? Entonces para que se den cuenta que digamos La semana pasada pudimos ver muy buenas oportunidades en euro dólar Pero esta semana ya nos está generando indecisión Entonces es mejor no operar Y simplemente pasar a otro gráfico Otro análisis Esperar a que el precio se acomode mejor Que nos haga mejores validaciones Así que simplemente eso Llenarnos de paciencia y esperar realmente que va a ser el precio ¿Listo? ¿Qué podemos esperar acá? Esperemos realmente el cierre Porque aquí no podría decirles ciertamente si va a llegar hasta que lo va a rebotar nuevamente Y nos tendríamos que esperar el cierre del día de hoy Para ver principalmente ¿Cómo se cierra esa vela de marco diario? ¿Si? Queremos ver cómo se cierra esa vela de marco diario Y queremos ver en cuatro horas Cómo va haciendo esas formaciones, ¿no? Si está empujando el precio hacia abajo Si llega hasta este soporte ¿Qué va a hacer en este soporte? Si lo va a rebotar nuevamente O nos va a hacer la ruptura Si nos hace la ruptura La queremos ver fuerte Como lo hemos hablado anteriormente, ¿si? Entonces realmente es de esperar Esperar, esperar Y esperar cómo va a ser el cierre ¿Listo? Vamos a lo que es dólar yen Vamos al diario Vean que el día de ayer fue bajista El día de hoy está haciendo alcista Encontrando un punto de rebote Vamos a cuatro horas para ver qué sucedió ¿Se dan cuenta? Estaba haciendo era como validación Pero lo que hizo fue como validar Pero hizo una falsa ruptura, ¿no? Y bajó los precios de una vez Vamos a ver en una hora A ver si se ve más claro Veanlo acá Como intenta como subir Pero baja de una el precio Vean esta bajada que tuvo Pero en una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve velas a la baja Nueve velas en venta ¿Listo? ¿Por qué? Por esa línea de tendencia que nos rompió Sabemos que cuando nos hace la ruptura Ya se convierte como en un soporte o resistencia dinámico En donde el precio le va a costar trabajo superar ¿Listo? Eso hace que el precio cuando se acerque a ese punto Pues realmente le empieza a costar trabajo Y podríamos ver esa clase de agotamientos Que el precio se empieza a quedar ahí Se empieza a quedar ahí ¿Sí? Y vemos realmente eso Que empieza a ser velas así ¿Podría empujarlo hasta más abajo? ¿Sí? O podría yo tomar un impulso más fuerte Para romperla nuevamente hacia arriba Pero que haga la ruptura fuerte ¿No? Sabemos que igualmente Si nos va a hacer la ruptura Queremos ver nuestra validación Y la confirmación Para entrar pues en compra Y ir a favor de la tendencia ¿Listo? Que sería algo más o menos así Que nos hicieron ¿Sí? Sería algo así más o menos Hasta donde podría llegar Hasta esta resistencia que tenemos acá arriba ¿Listo? Este sería como el objetivo más cercano Que tendríamos Pues para buscar objetivos ¿No? Si nos diera la ruptura Pero pues hasta el momento Sigue haciendo formaciones bajistas Si se dan cuenta Venía de un impulso bajista Encontró un doble piso En un soporte Vino a validar línea de tendencia Y tomó el impulso hacia abajo Está haciendo como una pequeña corrección Y podría seguir tomando ese impulso bajista ¿Listo? Para que lo tengan muy muy presente Eso puede ser lo que está pasando en este momento Listo Vamos a lo que es Dólar y franco suizo Bien Realmente Estamos viendo todo lo que estábamos hablando ¿No? Si se dan cuenta Vean Estábamos hablando que el día de ayer Hasta donde podría ser la validación O la corrección Hasta este soporte ¿Sí? Antes era una resistencia fuerte Y eso lo convierte en un soporte fuerte también Donde el precio llegó Y lo rebotó con bastante fuerza Si se dan cuenta Llegó hasta muy cerca de él Con estas dos colas de piso Y lo que hizo fue rebotar ya el precio en ese punto ¿Sí lo ven? O sea, eso era lo que estábamos hablando el día de ayer Que veníamos ya de hacer una corrección Pero entonces dijimos Bueno, hasta donde puede ser esa corrección Puede que no sea tan amplia, ¿no? Lo que hablamos ayer Puede que no sea tan amplia Como para poner Fibonacci Si no vemos que hay una resistencia fuerte Que ahora es un soporte Lo más probable es que sea hasta ese soporte Es una alta probabilidad Y vean lo que se dio Se dio de una manera muy exacta, ¿no? Si se dan cuenta No siempre toca exactico O sea, de manera tan exacta Pues lo que es el soporte, ¿no? No siempre lo va a tocar de una manera exacta Pero se acerca bastante, ¿no? Por lo que hablamos Uno en soporte Una resistencia fuerte O cualquier soporte o resistencia Pues es una zona como tal ¿Listo? No es un punto en específico Sino es una zona como tal Una zona que valida Y bota el precio hacia arriba ¿Listo? Entonces en toda esta zona Ya encontró su soporte Y vean como devuelve el precio con fuerza Que hace una vela de indecisión La siguiente está haciendo el cista La de esta hora ¿Sí? Si lo ven en media hora Pues lo van a ver como más claro ¿Ven? Como baja el precio Intenta bajarlo Pero hace el rebote fuerte Vean esta vela grande Más grande que estas tres velas anteriores De media hora ¿Listo? Si lo ven en una hora Igualmente una vela igual de grande O mayor a la anterior En un rebote En una zona de soporte fuerte Eso nos da la confirmación Para seguir a favor de la tendencia ¿Hasta dónde tendría la posibilidad de llegar? Si sigue tomando ese impulso que lleva Entonces podríamos buscar zonas más arriba Un siguiente objetivo podría ser este ¿Sí? Si sigue rompiendo Pues podría buscar después esta zona ¿Sí? Y pues ya una zona más arriba Que sería esta zona como tal ¿Listo? Por estos picos de acá Y estos de acá ¿Listo? O sea Oportunidades todavía siguen habiendo Todavía hay oportunidades Pero quiero que se fijen bien en eso ¿Ven cómo marcamos nosotros el soporte? Lo marcamos nosotros de forma manual ¿No? Ni siquiera fue con Fibonacci No utilizamos ningún indicador No utilizamos robots Si se han dado cuenta Ni utilizamos indicadores personalizados No utilizamos nada de esto Tiene que simplemente ver lo que está pasando Entender lo que está pasando ¿Sí? Simplemente es colocar nuestro gráfico en 4 horas Ver que esta es una zona de resistencia muy fuerte Donde el precio no lo rebotó varias veces ¿Sí lo ven? Y vemos que si la rompe Nuestro retroceso Hasta donde va a ser Hasta esa zona Porque sabemos que si le costó Pasarla hacia arriba Si al precio le costó superarla hacia arriba Al precio le va a costar Ese mismo trabajo Superarla hacia abajo Lo más probable es que el rebote sea fuerte Sea amplio ¿Listo? Como lo estamos viendo ahorita ¿Bien? Entonces ¿Qué podemos esperar acá? Que la vela del diario cierre más arriba Cierre más cerca de este soporte de acá ¿Para qué? Para que tal vez el día de mañana Haga una pequeña corrección Y tome ese siguiente impulso Para que no rompa esa resistencia ¿Listo? Eso sería lo que se esperaría realmente Ya viendo ese rebote de acá El precio tal vez pueda venir a validar otra vez Ustedes saben que lo puede hacer Lo puede hacer Lo hemos visto que lo hace una, dos Inclusive tres veces Eso lo puede hacer Por supuesto que sí lo puede hacer ¿Sí? Pero mientras no nos rompa esa zona Pues sabemos que el precio Aún así va a tomar un impulso alcista En cualquier momento ¿No? Esto puede ser en la madrugada Mientras estamos durmiendo Mientras estamos trabajando Y tomamos el impulso O sea en cualquier momento Puede tomar ese impulso ¿Listo? Por eso hay que estar muy pendientes Hacerle como el seguimiento Sabemos que si hay una buena oportunidad acá Pues tengámoslo presente ¿No? Estemos analizándolo Estemos lo viendo Para cuando veamos que está dando Como ese impulso Pues poder aprovechar esa oportunidad ¿Listo? Vamos a lo que es dólar australiano Y dólar americano Vamos al marco diario Veníamos de nuestro rango ¿No? Que hablábamos ayer Este es nuestro rango Bueno acá no lo rompió un poco Pero devolvió el precio ¿No? Lo rompió y devolvió el precio Acá igualmente Como que lo rompió hacia arriba Pero devolvió el precio O sea está generando Más indecisión Entonces aquí ya vamos a hacer una cosa Vamos a eliminar esto Estas líneas ¿Si? Vamos a eliminar estas de acá Lo vamos a abrir a orden Listo Listo Y vamos a ajustarla mejor ¿No? Veamos que nuestro rango ya se encuentra De pronto un poco más arriba Ya lo que es en estas zonas como tal Entonces ya vamos a dejarlo muy muy preciso Para saber bien que hace el precio Listo Vamos a dejarlo más buenas ahí en esta zona Y esta de abajo que sería nuestro apoyo Esta no era Es esta Listo Vamos a dejarlo acá Si se dan cuenta Coincide con el soporte que encuentra acá ¿No? Que encuentra que había más atrás Veanlo acá Coincide con toda esa zona de soporte Vean Acá Y acá lo apoyo otra vez ¿Si lo ven? Como coincide con esa zona Por eso es importante tenerlas marcadas Entonces vamos a extenderla más Para tenerla presente Tenerla bien presente A ver que va haciendo en toda esa zona A ver hasta donde nos va a hacer la ruptura En donde nos va a dar esa oportunidad ¿Listo? Vean como coincide con estos soportes de acá Vuelve y coincide acá Coincide acá nuevamente ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta Estas cosas créanme que no No pasan Simplemente por coincidencias O por cosas como pues de la vida ¿No? Son cosas que hay que ver Que hay que tener muy presente ¿Si? Soporte acá Soporte acá Soporte acá ¿Y qué pasó acá? Ah, claramente encontró soporte Y vean como rebotó el precio fuerte ¿No? Si las personas hubieran querido tomar ese rebote Hubieran sido unos 40 pips En ese solo ese movimiento Que hubieran sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas al alza ¿Si? Vean que ni siquiera devolvió un poco el precio ¿No? Ni siquiera devolvió como para generar esa indecisión Y no fue de un solo empujón Que mande el precio hacia arriba ¿Listo? Entonces mucho cuidado con eso Vamos a lo que es el oro Muy bien, pues acá el oro Vean llegó hasta donde habíamos hablado ¿No? Llegó hasta nuestra línea De tendencia dinámica ¿Si? Llegó casi también hasta el soporte Hasta la resistencia que tenemos acá arriba Y no lo rebotó Veanlo acá Y ahí empezó ya a rebotar los precios ¿No? O sea, esa zona ya se convierte en difícil de superar realmente Ya lo ha rebotado varias veces Entonces muy posiblemente lo vuelva a hacer Veanlo, lo rebotó una vez Dos veces Tres veces Ya va cuatro veces Incluso ya vamos en la quinta vez ¿Listo? Entonces, eso nos da a decir a nosotros Pues que en este momento va a hacer otro rebote O sea, va a seguirlo rebotando ¿Hasta dónde? Voy a bajarlo hasta aquí Hasta este punto Hasta este soporte O hasta un poco más abajo Que sería acá ¿Listo? Entonces, aquí que hay que esperar realmente Ahí si se han dado cuenta Hay mucha volatilidad ¿No? En velas de media hora Vean que está haciendo como una formación En B De continuación de tendencia bajista Entonces muy posiblemente Cuando acabe toda esta volatilidad Siga bajando los precios De pronto de una manera más clara Con velas así como estas Velas más grandes ¿Sí? Que empiece a bajar los precios De esa manera ¿Listo? Y se han dado cuenta Si tiene como esa formación bajista ¿No? Como que hace el rebote Baja los precios de tope Como que vuelve y sube Pero aún así lo sigue bajando Como de una manera más 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 tranquila ¿No? No con tanta volatilidad Ni con tanta fuerza Que uno lo sigue bajando Como de una manera más tranquila ¿Listo? Vamos a lo que es Libra dólar Vamos igualmente al diario Bien Acá vean una cosa Decimos La corrección Hasta 50.0 O hasta 38.2 Ya llegó hasta 50.0 Y lo rebote Véanlo acá Y lo hice con una vela grande ¿No? Como que bajó de tope Hasta 50.0 Y ahí ya hizo el rebote ¿Sí? Si se han dado cuenta Está formando otra vela bajista Mientras no nos rompa 50.0 Aún así vamos a buscar Que momento podemos entrar Para buscar esa compra Para irnos en compra ¿Sí? Porque si se dan cuenta Sigue hasta 50.0 Y ahí hizo el rebote fuerte ¿No? Veanlo ¿Sí lo ven? Entonces sigue haciendo Como esa Está haciendo como una pequeña Corrección De pronto para ahorita En la tarde Tomar ese camino Hacia arriba Ese camino al alza ¿Listo? Muy pendientes acá De que no nos rompa 50.0 De que no nos pase De esa zona De que se quede realmente Ahí enrangado O no enrangado Sino que de pronto Baje hasta cierto punto Y ya siga con su formación Alcista ¿Listo? Esas son cosas Que ustedes tienen que ir analizando Vean que Fibonacci Sirve bastante en esos casos ¿No? En lo que es la libra Pues estábamos esperando Ese retroceso ¿No? Veníamos varios días al alza Veanlo acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete días al alza ¿Sí? Acá ya hizo nuestra primera Bala bajista Entonces dijimos Bueno Ahora sí puede darse el retroceso Pusimos nuestros niveles De Fibonacci Los marcamos con recuadros Para tenerlos más claros Más presentes Y vean que se dio Hasta acá Y el retroceso Bien fuerte ¿Listo? Si ustedes tienen que trabajar Con órdenes pendientes Por ejemplo De que el precio está en este punto Y quieren entrar acá En compra O sea que llegue acá Pero entre en compra Y no en venta Hubieran tenido una buena ganancia Ahí en ese punto La entrada hubiera sido acá Y hubieran tenido unos Sesenta pips Más o menos Para tener de ganancia En lo que da este movimiento al alza ¿Si? Y pues Si le hubieran querido dejar correr un poco más De pronto esperan a que haga la corrección Y pueden proyectarlo hasta acá arriba Hasta más arriba O sea el siguiente nivel de Fibonacci ¿Si? Y ya irían ahí unos 102 pips Te dan cuenta Son muy buenas ganancias Muy buenas oportunidades Las que tenemos ¿Listo? Para que lo tengan Muy muy presente Vean Analicen bien Lo que son las correcciones Cómo hace los retrocesos ¿Si? Esas son cosas que hay que tener muy en cuenta ¿Listo? Cómo hace los retrocesos Hasta dónde los hace Ustedes analicen varios retrocesos De distintos pares Y van a darse cuenta Que muchas veces Coincide ¿No? Coincide que ya está ahí Fue el retroceso Y que ya ahí toma Como ese impulso Y muchas veces Lo hace de una manera similar Ustedes miran las velas Y lo hace las velas De una manera similar ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta Listo Vamos a lo que es Vean toda esa volatilidad Dólar americano Y dólar canadiense Hace poco hubieran fundamentales Del canadiense ¿Si? Y por eso se dio esa vela alcista Esta vela alcista Se está dando por todos Esos fundamentales Con respecto a lo que es El dólar canadiense ¿Listo? Pero entonces vean Está llegando hasta una zona Que teníamos marcada Con un recuadro Que es un soporte fuerte ¿No? ¿Si lo ven? Una resistencia fuerte Pues Esta ya es una resistencia fuerte Las que marcamos nosotros Así con recuadro Sabemos que son resistencias O soportes fuertes En donde el precio Realmente le va a costar Trabajo superar ¿Listo? Por eso las marcamos así Porque hay que tenerlas bien presentes Y precisamente para eso Para cuando veamos algo así Sabemos que ya le va a costar trabajo Que tal vez no va a subir más de ahí Sino que ya va a empezar Como a quedarse un poco Para más tarde ya Seguir bajando los precios ¿Listo? Vean toda esa volatilidad Son puros temas fundamentales Puro tema fundamental Cuando pasa esto Y operan temas fundamentales Que les dejan tanta volatilidad Realmente lo mejor es esperar Y si los hemos dicho anteriormente ¿Si? Lo mejor es esperar realmente Esperen a que pase toda esa volatilidad Esperen a la tarde En la noche Ya que habrá otra sesión europea Esperen como se empiezan a acomodar las velas Que formación empieza a hacer ¿Si? Pero pues cuando está toda esa volatilidad Mejor esperen a que pase todo ese ruido Que el mercado saque toda la gente que quiera sacar Y empiece a tomar su camino El camino que va a tomar Y ahí es donde vamos a entrar nosotros ¿Listo? Entonces es para que no se desesperen No lo tomen a la ligera Y no tomenlo con calma Realmente cuando hay mucha volatilidad Lo mejor es esperar y no operar ¿Listo? Y vamos con nuestro índice de dólar Veneamos de un impulso bajista Aunque es una vela alcista Pero igualmente ¿No? Como con mucha volatilidad Sube los precios hasta acá Muy cerca de una resistencia que tenemos Baja el precio de tope Rompe un soporte Y hace como esa falsa ruptura Como que sube y baja el precio Hace como esa falsa ruptura Aquí si la está validando bien Aquí si se está validando bien el soporte Ya puede ser porque pasó todo el ruido ¿No? Ya pasó todo el ruido Entonces ya puede empezar a bajar En este punto Lo que es el índice de dólar ¿Listo? Si se dan cuenta Como empieza a hacer esas velas pequeñitas ¿No? Velas pequeñas Como subiendo el precio de una manera lenta Hasta nuestra resistencia Y ahí ya encuentra esa dificultad para seguir Y ahí ya empieza como a bajar un poco los precios Como a quedarse en ese punto ¿Si? Ya eso es lo que queremos que vayan teniendo en cuenta ¿Listo? Entonces para esta semana realmente hemos enfocado mucho En lo que son los retrocesos Como se dan esos retrocesos Hasta donde se dan esos retrocesos Porque eso es muy importante Como les digo es muy importante ¿Por qué? Porque así primero que todo sabemos Si estamos trabajando un impulso O si estamos trabajando un retroceso ¿Si? Por ejemplo lo que pasaba acá en la libra Si nosotros veíamos esto en el diario Realmente por acá arriba O sea en estas dos últimas velas No era como muy claro poder entrar en compra ¿No? Porque sabemos que lleva un movimiento muy extendido al alza Y lo que normalmente hace el precio Es hacer una corrección Entonces por eso nosotros acá Pudimos ver oportunidades en marcos menores Si que lo hablábamos también Pudimos ver oportunidades en marcos menores Pero en el diario Como para que lo vean más claro Estábamos esperando ese retroceso ¿Si? Como para entrar de una manera más segura en compra Cuando se den los siguientes impulsos ¿Listo? Entonces ahí es donde calculamos nuestro retroceso Miramos Pusimos hasta donde podría ser Vean que se dio de una manera muy precisa Se da de una manera muy exacta muchas veces ¿Si? Y ahí es nuestra oportunidad Para buscar como ese siguiente impulso Sabemos que de todo impulso Viene un retroceso Así sea en un minuto En cinco minutos Bueno en un minuto no siempre se da ¿No? Porque un minuto es No, no nos dice nada Velas de un minuto no nos dice nada Porque son velas que suben y bajan Suben y bajan Y de un momento a otro Toma como cinco o seis velas En una sola dirección ¿Listo? Entonces lo que es más que todo Quince minutos Media hora Una hora Cuatro horas Y un día Siempre hace un retroceso Siempre después de todo impulso Hace un retroceso Como lo vemos acá Media hora Este es nuestro impulso Este retroceso Como impulso Retroceso Acá ya está haciendo como un doble piso Sabemos que después de todo Este doble piso Esperaríamos el otro impulso O sea que en este punto Realmente ya cogiera Hiciera esto ¿Listo? Entonces enfóquese mucho en eso Hagan análisis de distintos pares de divisas Miren como se hacen los retrocesos Vean como funcionan Utilicen Fibonacci Para calcular hasta donde va a ser ese retroceso Y eso es una muy buena herramienta Que funciona realmente ¿Listo? Entonces igualmente cualquier duda que ustedes tengan Nos van diciendo Nosotros estamos respondiendo todo Como se los decimos todos los días Todas las preguntas que ustedes tengan Nosotros les estamos dando respuestas ¿Listo? Muy pendientes de todo lo que está pasando Ya se acerca el cierre de semana Mañana jueves tenemos buenas oportunidades Y el viernes pues Vemos si hay oportunidades temprano Si no Pues realmente ya lo tomamos como descanso ¿Listo? 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 ¿Listo?